hola qué tal queridos amigos bienvenidos una vez más a escuchando tv su canal de series y novelas favoritos y todavía no lo han hecho yo le invito a suscribirse para que sean parte de esta gran familia fuerza de mujer amigos comencemos porque esto está más que interesante amigos aquí podemos ver que estar está muy asustado y enojado pues él piensa que en decir le va a hacer daño a dorut pues él le enseña un vídeo donde tiene a dorut y dorut tiene los ojos vendados pues él le dijo a dorut que se vendará los ojos para ello jugar pero sharp cree que él le va a hacer daño al niño aquí podemos ver que a él le enseña en el vídeo donde decir sale con dorut pero por otra parte decir también está viendo un vídeo donde lo ve a él sufriendo y esto causa que en decir esté muy feliz por esto otra parte podemos ver que kismet está haciendo todo lo posible y está juntando pruebas para dar con el paradero de bajar y los niños a ver dónde es que decir lo tiene cautivos bueno amigos esto se está complicando pues ella está haciendo todo lo necesario para encontrarlo pues aquí podemos ver que decir ha capturado a su app y lo tiene al junto de sar y munir pues ellos tres son prisioneros de decir amigos por otro lado podemos ver relación de sirín y en re pues va en serio y sirín cada vez está más enamorada de él tanto así que lo está celando con cheida y se ha ido mucho más lejos amigos sirín está celando lo hasta con sus clientes y esto está poniendo a mucha persona incómodo 2 aquí la cosa se complican aún más pues decir le propone matrimonio a bajar y le dice que ese es el único motivo o la única esperanza o la única salida que ellos tienen para salir de ese lugar que si ella se casa con él pues lo va a dejar libre amigos se casará a bajar con decir que pasará en el próximo capítulo amigos no olviden suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ninguno de estos capítulos que están mucho más que interesante si le ha gustado este vídeo no olviden darle un gran me gusta y dejarnos sus opiniones en los comentarios y recuerden que esto es escuchando tv su canal de series y novelas favorito ah 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 Gracias por ver el video.